Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. Siguiendo con nuestra serie Soluciones al Instante, hoy vamos a mostrar 9 de razones basados en mi experiencia por las que el láser no termina de cortar nuestros materiales como el MDF o el Playwood, que por el frente pareciera que cortó perfecto pero detrás vemos que no es así y ha dejado este caminito de hormiga. Este error puede pasar tanto en cortadores láser de diodo como en las láser de CO2. Por supuesto debemos tener la seguridad de que nuestro equipo está en perfectas condiciones, funciona bien y el programa que estamos usando no está craqueado, ya que algunos, como el Livebook, tiende a trabajar mal cuando se trata de una copia pirata. En algunos casos las personas han visto el cambio inmediato cuando decidieron pagar la licencia. Asumiendo entonces que todo esto está bien, empecemos por lo más sencillo. Te recomiendo ver todo el vídeo para ir verificando cada punto y encontrar el error y su solución. Mala calibración de la distancia focal. Tenemos dos tipos de equipos, los que tienen un sensor para enfoque automático y los que hay que calibrar la altura del láser de manera manual. Estos últimos suelen traer una plaquita o base que se coloca entre el módulo y el material para ajustar la distancia correcta para el corte o grabado. No todos los equipos tienen la misma distancia focal, ni siquiera siendo de la misma marca. Aquí pueden ver estas dos piezas. Ambas son de la marca Atomstack, pero de diferentes modelos. Esta pieza deben guardarla como oro, ya que calcular la distancia al ojo por ciento no siempre les dará buen resultado. Si la distancia no es la correcta, la luz del láser deja de ser un punto fino para expandirse, lo que hará que se vea quemado en la superficie, pero no cortará bien en la parte de atrás. Otra idea errónea es pensar que si pegamos el láser al material, éste va a cortar mejor por la proximidad, pero no es así. El punto de luz debe estar calibrado de la manera correcta, ni más ni menos. Calibrar siempre antes de cortar. No todas las láminas de MDF tienen el mismo grosor. Puede pasar que, incluso comprándole al mismo proveedor, terminemos con una lámina de 3.1 milímetros o de 2.9 en vez de la de 3 que siempre compramos. Este milímetro de más o de menos afecta el corte, ya que la distancia focal se verá afectada si no calibramos antes de cortar. Y ni qué decir de nuestras piezas a la hora de encajar. Un material que tiene diferencias en el grosor en la misma lámina es el Playboard, que puede cambiar de grosor en diferentes áreas en la misma lámina. Humedad. Si el material está al aire libre o el clima de nuestra ciudad cambió y aumentó la humedad, esto hará que el MDF cueste más para cortarse. La recomendación más económica en este caso es cortar la lámina en piezas más pequeñas y guardarlas en contenedores o envases plásticos, con bolsitas de silicio adentro. Esto hará que no se forme moho y el material no se humedezca. Otra solución es colocar un deshumificador cerca del área de almacenamiento de nuestro material. Las láminas deben guardarse una encima de la otra, de manera horizontal, nunca vertical, ya que se va a pandear, o lo que es lo mismo, doblarse o deformarse. Lo que nos lleva al siguiente punto. Material pandeado o deforme. Un material que no está totalmente plano puede causar que el corte se haga bien en unos lugares y en otros no. Entonces vemos que por un lado la pieza se despega con facilidad y en otras hay que hacer presión. Este tipo de fallas lo vemos comúnmente en cortes de piezas grandes o cuando llenamos el área de corte con muchas piezas. Entonces unas se desprenden de manera fácil y otras hay que presionarlas o usar cúter para despegarlas. También puede pasar que si el material está desnivelado, el borde del láser mueva el material y veamos esa doble línea en nuestros cortes o que unos cortes se hicieron en el lugar correcto y otros no. Y pensamos que fue el programa que falló. Por ejemplo, en esta imagen pueden ver que el círculo quedó sobre el grabado. Eso fue porque en un punto del corte de las piezas el material estaba pandeado. Tropezó con el módulo láser y movió la lámina haciendo mal el siguiente corte. Por suerte me di cuenta a tiempo y pude salvar las piezas que ya estaban listas porque al haberse movido lo más probable es que me habría dañado todo el trabajo. Como mencionamos antes, cualquiera que sea la madera que usemos, MDF, playwood, pino laminado, etc. debe almacenarse de manera horizontal en una superficie plana. Si la recostamos en una pared de manera vertical terminará doblándose y sabemos que en este negocio cada milímetro cuenta. Cama de corte La cama de corte, base de corte o panal de abeja es ideal para un corte perfecto y para no dañar con el láser la superficie donde tenemos el equipo. Ya sea que si la compras, la haces o la sustituyes por otras alternativas, debes asegurarte que esté recta, nivelada y calibraste el láser de la manera correcta. A la hora de colocar el material sobre la base de corte debemos tomar en cuenta los bordes ya que puede desnivelar el material. Aquí les muestro lo que puede pasar. Si apoyo la pieza en este borde pero no en el otro, la pieza queda desnivelada. Fíjense lo que pasa si lo pongo aquí. La placa con la que mido la distancia focal no entra. Mientras que si lo coloco aquí, sí. Existen alternativas a una base de corte que puedes hacer tú mismo. Algunas usan estas rejillas para cocina. Yo no las recomiendo porque como ven, a veces no vienen totalmente rectas y puede dañarnos el trabajo. Tampoco es recomendable poner el material sobre una lámina de MDF sin que haya espacio debajo, pues se ensucia el material por la parte de abajo y aunque no lo crean, influye en la cantidad de pasadas que necesitamos. Si no tienes cama de corte, puedes poner unas piezas pequeñas de retazos de MDF del mismo grosor debajo. En YouTube hay muchos tutoriales con alternativas para hacer tu propia base en casa. Lo único que debes tener en cuenta es que esté totalmente recta y nivelada. Desnivel del láser. Otra cosa que descubrí hace un par de semanas que no me estaban saliendo bien los cortes es que mi láser en un punto no estaba totalmente pegada a la mesa. Aquí pueden ver el desnivel que había. Por supuesto, cuando calibraba la distancia focal la tenía bien del lado izquierdo, pero al tener la cama de corte una distancia y el equipo otra, pues la distancia del lado derecho era superior. Miren cómo queda aquí la placa de calibración. Haré un corte en los dos extremos para ver lo que pasa. Como ven, la pieza de la izquierda simplemente cayó sobre la base sin tener que hacer nada. La de la derecha continúa pegada a la lámina y debo hacer presión para retirarla. En piezas pequeñas esto no afecta tanto, pero cuando debes cortar piezas más grandes veremos tramos sin terminar de cortarse, como mostramos al principio del vídeo. Suciedad. Si el láser está sucio, cualquier impureza o mancha en el lente va a interferir con el rayo de luz, lo que se traduce en más pasadas para corte, pérdida de la potencia o, en los casos más graves, el daño permanente en el lente del láser o sus componentes. La pregunta entonces es ¿cada cuánto debo limpiar mi láser? Pues eso depende. Algunos materiales desprenden más partículas que otros. Así estés usando un asistente de aire, el láser debe recibir mantenimiento, ya que la placa, los ventiladores internos y el riel pueden verse afectados, haciendo que haya problemas de recalentamiento y desplazamiento. Mi manera de medir el tiempo es el siguiente. MDF. Después de cortar toda una lámina de 1 metro 20 centímetros por 2 metros con 40 centímetros. Esta es una lámina completa de MDF. Lo que hago es decirle al empleado que quiere un corte transversal por la mitad de la lámina. Luego colocan una lámina sobre la otra y hacen cortes cada 50 centímetros, quedándome entonces las láminas de 50 por 60 centímetros. La última queda más pequeña de 40 por 60. En total serían 10 láminas, lo que equivale a 5 cortes. Esta lámina cabe dentro del espacio que me permite la funda de protección de humo y el láser, como pueden ver en la imagen. Mi área de corte es más pequeña en la parte superior que en la derecha, por lo que coloco la lámina de esta manera. Así que después aprovecho los bordes que quedaron de un tamaño aceptable para ser usados más adelante. Pueden también mandarlos a cortar de 40 por 40 centímetros. Lo ideal sería hacer dos cortes transversales de 40 centímetros, colocar las láminas una encima de la otra y hacer cortes verticales de 40 centímetros, lo que equivaldría a sólo hacer 7 cortes. En mi experiencia, las dos veces que lo pedí así, aparte de que me miraron mal, terminé pagando 17 cortes, ya que los cortaron individualmente y me costó un adicional del costo de media lámina, solamente por ese servicio. Adicional, como ven, el espacio que queda donde no llega mi láser es pequeño y más difícil de colocar cortes en ese sobrante más adelante. Entonces, cuando ya he consumido la lámina completa, que me puede llevar una semana o un mes, dependiendo del volumen del trabajo, limpio mi láser. Es por eso que lo hago por uso y no lo mido por tiempo transcurrido. Es importante aclarar que el MDF que uso con mis parámetros no suelta mucho humo. Sin embargo, hay otros que sí lo hacen, por lo que en ese caso queda a criterio de ustedes. Yo empezaría probando cómo está el equipo después de media lámina y si veo que no se ha ensuciado mucho, aumento a la lámina entera. Si por el contrario, después de una lámina, el láser está demasiado lleno de residuos, deben reducir a la mitad la cantidad de láminas cortadas para limpiar. Playwood o pino laminado. Las láminas, al igual que el MDF, vienen del mismo tamaño. Sin embargo, en este caso, la limpieza se la hago cada media lámina, porque este material suelta demasiado humo y residuos, por lo que el módulo se ensucia más. Cuero, foamy o goma eva, acrílico, vinil y MDF pintado. Lo limpio después de 5 horas de uso. ¿Por qué? Pues porque desprenden partículas de componentes químicos que prefiero no tener en mi láser. Por ejemplo, si tengo que hacer productos en cuero, lo que hago es cortar de una vez todo lo que tenga con este material y al finalizar limpio el láser. Si los cortes me van a tomar más de 5 horas, al llegar a este tiempo hago una pausa, limpio el láser para seguir cortando. Cuando finalizo, vuelvo a limpiar para seguir con un nuevo material y las suciedades no se mezclen y termine formando una pasta. Cada equipo tiene su forma de limpiarse, por lo que es recomendable buscar vídeos en YouTube o de la misma marca del fabricante para hacer esto de la manera correcta, ya que el ensamblaje y piezas son diferentes para cada modelo. Cambio de proveedor. Otra cosa que leo en muchos grupos de corte láser es ayer me cortaba bien y hoy tengo que darle más pasadas o no termina de cortar y les pregunto ¿el material que usas es del mismo lote que te cortaba o lo compraste en otro lugar? Y el 90% de las respuestas son lo compré en otro lugar. Recordemos que el MDF o el Playbook no tienen una forma universal de elaboración, por lo que su fabricación varía mucho entre los fabricantes. Si te quedó un retazo del material que sí te funcionaba, vuelve a ponerlo en el láser y haz un corte. Si corta perfecto, ya sabes que es el nuevo material que compraste. No todos los MDF son aptos para corte láser o cuesta más cortar, lo que nos lleva al último punto. Tipos de MDF. Algunos MDF tienen mucha resina o pegamento en su elaboración, lo que hace que sea más difícil el corte y en algunos casos los bordes terminen carbonizados. Hay un vídeo en el canal donde desarrollamos más a fondo ese tema y que les recomiendo ver, les dejo el link en la cajita de información. En resumen, algunos de los motivos por los que no queda bien el corte son mala calibración de la distancia focal, no calibrar siempre antes de cortar, humedad, material pandeado o deforme, cama de corte, desnivel del láser, suciedad, cambio de proveedor o tipos de MDF. Nuevamente les comento que todos estos errores están basados en mi experiencia, los cometí yo y después de mucho ensayo y error y material perdido, pude identificar el problema y solucionarlo. Es por eso que decidí compartirlo con ustedes. Espero de corazón que este vídeo haya podido resolver el problema de corte que tenías y si es así, regálame un like. Si sabes algún otro motivo por el que el láser no corte correctamente y no lo mencioné, por favor déjamelo en los comentarios, así otras personas pueden encontrar solución a su problema gracias a ti. Les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.